La verdad que acá se dice que va a estar cerca de llegar a River, ¿no? Que es inminente tu llegada al equipo argentino. Sí, yo leo mucho las redes sociales. Hay muchas veces que me escriben colegas de ustedes mismos de ahí de Argentina para comunicarme algo. Y la verdad que es lindo que se hable así de uno. La verdad que les llena de orgullo porque eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien. Mañana River cierra el traspaso de Mina a Cerro Porteño, libera el cupo de extranjero y habla con Nico para cerrar la llegada del jugador. ¿Dónde lo va a poner Gallardo? El otro día dijo, como soy consciente que el enganche desapareció, el enganche neto, yo me estoy adecuando a acompañar al 9. ¿No, Nico? Sí, sí, así como decíamos. ¿Cuántos años tenés, Nico? 20. 20 años. 97. No, pero ¿sabes por qué lo envidio? Porque está en Puntas del Este ahora. Mira, aparte creo por la ventana que el día está bueno. ¿No? Está bueno, sí. Qué lindo. ¿Vas a correr por la Rambla un poquito hoy? Sí, hoy vamos a aprovechar el día, vamos a salir a correr un poco. Yo levantaba, te juro, la Rambla la levantaba. ¿Qué? La levantaba, levantaba. ¿Se caía? ¿La bicicleta? No. Pasaba por el puerto, se movían los veleros. Era el banil, era el banil, le estaba arreglando los veleros. Los veleros, los barcos. Hasta el barco Luis Miguel está ahí, increíble. Qué barro, qué lindo Punta del Este, qué lindo que es Punta del Este. Había un loco hace poco que vendía galletas de Bélgica, no sé, estaba con una bandera de Bélgica en el puerto. Qué lindo es eso, toda la gente que va a tomar mate ahí a la hora de la caída del sol. Muy lindo, la verdad, caminás por Gorlero, no te empuja nadie. Nicolás, has visto a River últimamente, sos de mirar mucho fútbol argentino, ¿lo tenés visto al equipo? Soy de mirar fútbol en realidad, me gusta mirar fútbol, me gusta estar prendido a la tele. Ahora que estamos con el tema de la panza, con mi señora aprovechamos y disfrutamos también de lo que es la panza mirando fútbol. Es que...